Hola a todos, bienvenidos al canal de 2 megapíxeles. Bueno, pues llevo ya un día completo usando el Oppo Find X7 Ultra, un telefonazo increíble que me está gustando un montón. Ya sabéis, quien me conoce, que he estado probando el Vivo X100 Pro, he estado probando el S24 Ultra toda esta semana, tengo el Pixel 8, he usado también el Xiaomi 14 Pro, bueno, todos los teléfonos de mercado de la última generación, la verdad que todos increíbles, ¿no? Me pregunto a mucha gente que, ¿cuál me gusta más? Si el Vivo, o si el Samsung, o si el Oppo, bueno, al final es muy difícil, ¿no? Elegir un teléfono a día de hoy, sobre todo en estas gamas, ¿no? Si me dijeseis, bueno, ¿cuál te gusta más? ¿El Pixel 6 o el Pixel 8 Pro? ¿Cuál te gusta más? El, no sé, el Samsung S21 Plus o el Samsung S24 Ultra. O sea, ahí habría diferencia, ¿no? Pero estamos hablando de teléfonos que son increíbles, todos y cada uno de ellos, por lo tanto, es muy difícil, ¿no? Elegir cuál para mí es mejor a día de hoy. Lo que sí que os puedo decir es que todos los que he probado son increíbles, todos los teléfonos a día de hoy que están saliendo por el canal tienen cámaras alucinantes, zooms buenísimos y que es muy difícil, ¿no? Pero si nos vamos al detalle, pues bueno, estamos hablando de teléfonos con sensores de una pulgada, ¿no? Como es este Oppo Find X7 Ultra, como es el Vivo X100 Pro, como es el Xiaomi 13 Ultra. El Xiaomi 14 Pro ya no tenía el sensor de una pulgada, pero también he de decir que ese móvil tiene un sensor buenísimo. El S24 Ultra también me ha gustado bastante, creo que ha habido una mejora bastante buena, ¿no? Pero este Oppo Find X7 Ultra, pues bueno, está en este sector de teléfonos chinos que considero que han pegado un saltito de calidad muy, muy heavy. Creo que las marcas convencionales, pues ya sea lo que son los Samsung, que nos salía el iPhone de turno, y los Google Pixel, creo que están siendo un poco más conservadores. Están un poco más siendo conservadores en cuanto a tamaños de sensor, lo que son rangos de zoom. Sí que es verdad que el S24 Ultra, bueno, en el S23 Ultra, tenía ese zoom tan largo, tanta larga distancia, pero son un poco más conservadores en, bueno, un poco características brutas, ¿no? Los chinos se están arriesgando un poquito más a montar, pues, sensores más grandes, doble teleobjetivo con una calidad brutal, telemacros, cosas que hacen, bueno, la diferencia, que marcan la diferencia. Este Oppo X7 Ultra, ya lo estáis viendo, esto es calidad 4K60, sensor principal ahora mismo, y es una calidad brutal. Lo que es el detalle, lo que es el color, lo que es el desenfoque de fondo, lo que es la estabilización. Tiene mucha calidad este teléfono, me está gustando bastante, pero sobre todo en una cosa que me está dejando con muy buen sabor de boca, y es la consistencia entre sensores, me explico. En fotografía, da igual el sensor que utilices, que lo que es la colorimetría, lo que es el balance de blancos, que esto es algo muy difícil, el balance de blancos al final es la temperatura de color que hay en el ambiente, y sobre todo lo que es el color de la foto, la tonalidad de la foto, el color que le da el fabricante, tienen mucha consistencia, da igual el sensor que utilices, que todos van a tener prácticamente los mismos colores y el mismo balance de blancos, y esto es brutal. Hay un trabajo muy grande detrás en esa consistencia, pero es que el rango focal de cuatro sensores es brutal. Tenemos, de verdad, cubierta con calidad, una cantidad de distancia focal brutal. Desde el ultragrangular hasta un 13-15X, que estamos hablando ya de 450 milímetros más o menos, tenemos una calidad brutal que se mantiene, de verdad, os lo digo. No tenemos pérdida de calidad con el 2X, que es un recorte digital del sensor principal. No tenemos pérdida del 2X al 3X. En el 3X tenemos un sensor de calidad óptica. A partir del 3 hasta el 6 tampoco tenemos prácticamente pérdida de calidad. Podéis hacer un recorte que sea un 4,5 y no vais a tener pérdida de calidad, un 5X. Y del 6X hasta el 12-15X tampoco hay prácticamente pérdida de calidad. Tenemos un rango focal brutal con calidad en toda esta distancia focal. Y esto es, pues, es muy notable. Se puede ver en el unboxing de ayer. Lo que es la calidad es acojonante, ¿no? Y, bueno, me preguntan eso, ¿no? Que si el Vivo o el Oppo. Bueno, lo más justo sería comparar el Vivo X100 Ultra que está por salir contra este Oppo Find X7 Ultra. Porque al final esta es la versión Ultra con doble teleobjetivo. Y el Vivo, yo he estado probando el Vivo X100 Pro que es el único que ha salido de momento. Por lo tanto, lo suyo sería esperar a que salga la versión Ultra. Pero claro, esto es prever el futuro. No se sabe qué va a salir en ese teléfono. No se sabe cuándo va a salir. Por lo tanto, no se puede comparar algo con el futuro. Entonces, se compara lo que tenemos ahora. Y si yo, por recuerdo, por mentalidad, por lo que es, lo que he probado hasta ahora, porque al final no tengo el Vivo ahora, pues, intento hacer una comparativa entre estos dos teléfonos, entre el Vivo X100 Pro, que no lo tengo ahora mismo, repito, y este Oppo Find X7 Ultra con el que estoy grabando, pues, tampoco puedo sacar unas conclusiones finales, básicamente, porque las cosas se prueban en el momento, con las mismas condiciones de luz, con la misma temperatura de color, con los mismos rayos de luz. Entonces, simplemente, un cambio de iluminación del día puede cambiar una foto. Y sobre todo, en los móviles, que varía tanto el ISO, sube tanto lo que es el ISO, o baja la velocidad de obturación. Entonces, todas estas cosas pueden hacer que una foto sea diferente en cuanto a detalle y demás en los móviles. Entonces, yo sí que puedo dar, más o menos, una opinión de cuál me parece mejor, ¿no? Y yo diría que el Vivo tiene esa característica todavía que no lo he encontrado en ningún móvil, que es el telemacro en el teleobjetivo. Me explico. Te permite acercarte muchísimo con ese teleobjetivo, con esa distancia focal 4,3X, a cualquier cosa. El Oppo también te permite hacer un telemacro, por así decirlo, con el 6X. Te puedes acercar relativamente cerca, porque la distancia focal es muy larga, entonces a unos 30, 40 centímetros ya puedes enfocar, que es bastante corta la distancia mínima de enfoque, para ser un 6X. Pero no tienes la capacidad de acercarte tanto como el Vivo X100 Pro. Entonces, ahí tenemos un puntito superior al Vivo para mi gusto, pero lo que es en rango focal, en distancia focal, de larga distancia, el Oppo creo que está un pelín por encima del Vivo, pero también tendría que compararlos mano a mano, no puedo asegurar nada. Lo que sí que puedo asegurar, y es la consistencia entre sensores en el Oppo es brutal, lo que es el color y el balance de blancos, y creo que el Vivo aquí está un poquito por debajo. El detalle del sensor principal es brutal en el Oppo, y esto no sé, los dos tienen un sensor de una pulgada, uno tiene el Litia 900 y el Vivo creo que tiene el IMX 989, si no me equivoco. Entonces, bueno, al final son sensores de una pulgada ambos y lo hacen muy bien en el sensor principal, desafoca mucho el fondo y la verdad que muy, muy guay, ¿no? En ultra angular creo que están, por el estilo, creo que el Oppo un pelín mejor, creo que sí que recuerdo que el Oppo, o sea, el Vivo lo hacía un poquito peor en cuanto a ultra angular que el Oppo, y los dos pueden cambiar en 4K60 entre todos los sensores. Entonces, bueno, en este sentido en vídeo sí que es un poco superior el Vivo por el hecho del 8K, pero, bueno, tampoco es tanta la diferencia en ese sentido, ¿no? El Vivo tiene más tonterías de software añadidas, ¿no? En el retrato puedes hacer muchas tonterías, puedes poner muchos filtros, tiene más cositas, Para poder hacer y juguetear con la cámara, tienes, como digo, el 8K, y tiene más cositas, pero, bueno, cada uno tiene sus cositas, ¿no? Aquí, bueno, aquí carecemos de eso, ¿no? De el 8K y alguna cosilla más, pero vamos, en ese sentido ambos son increíbles, ¿no? Tengo que hacer más pruebas, esto simplemente, pues, llevo un día de uso, tampoco puedo hacer mucho más, estamos haciendo lo que es una prueba de grabación ahora mismo en 4K60, sensor principal, de hecho, voy a probar ahora a grabar en ultrarangular para que veáis la diferencia, ¿no? Mira, voy a aprovechar para comentar una cosita que he notado del diseño, el diseño del módulo de cámaras trasero es una pasada, pero tiene un fallo, no es un fallo, simplemente es la configuración de sensores como lo han puesto, el sensor principal está a un lado, a la derecha, uno de los teleobjetivos está en el centro, otro está en la parte de arriba y el ultrarangular está abajo, es tan, tan angular que sale casi siempre en pantalla lo que es el dedo, a la mínima que estás haciendo, pues una foto y pones el dedo rozando el módulo de cámara, pero rozando, te estoy hablando por debajo de lo que es el módulo, ya sale el dedo, tienes que estar muy pendiente de esto, esto es, al final, es un tema de diseño que el ultrarangular lo han puesto abajo, quizá lo tendrían que haber puesto a la derecha, no lo sé, o arriba, no lo sé, porque al final, por distancia focal, al ser tan angular, si lo pones abajo, la mano siempre va a estar cerca de lo que es el sensor ultrarangular y va a salir en muchas fotos si no te das cuenta, pero bueno, ya sabiéndolo, pues lo coges un poquito más por abajo y no va a salir, los teleobjetivos me parecen brutales, las dos distancias focales 3X y 6X me parecen brutales y creo que lo voy a disfrutar mucho por el viaje a Viena que voy a hacer el lunes mismo, hoy es sábado, y por Eslovakia, por Bratislava, así que nada, simplemente esto es un vídeo grabando con el Oppo Find X7 Ultra, típico vídeo hablando, probando las cámaras, voy a pasar de hecho ahora a grabar con el sensor principal nuevamente, pero ahora voy a dar al 2X, esto es un 2X, un recorte digital del sensor principal para que veáis la estabilización y un poquito lo que es todo, como podemos pasar entre sensores en 4K a 60, pues puedo ir añadiendo lo que es más contenido a este vídeo dedicado en 4K a 60 FPS, ahora voy a andar un poquito para allá, vamos a hacer un poquito de zoom con el 3X, el 6X y ya directamente pasaremos ya a terminar el vídeo, porque al final esto es un vídeo sin edición, sin nada, voy a grabar y ahora directamente lo voy a subir a YouTube y luego por la tarde voy a ir a casa y voy a ir a hacer comparativas, voy a hacer la comparativa entre el Oppo Find X7 Ultra y el S24 Ultra si puedo y el OnePlus 12 versus también el Oppo Find X7 Ultra, a ver si puedo, así que nada, voy a probar un poquito lo que es el zoom aquí, vamos a ver, vamos a hacer un poco de zoom, estamos en el 2X ahora, va a volver a pasar el sensor principal, sensor ultra angular, como veis, muy bien, la transición, pues bueno, aquí el vivo también creo que está un poco por encima en cuanto a transiciones, las transiciones del vivo eran instantáneas, estas son también muy muy rápidas, pero sí que hay un pequeño salto y en el vivo la verdad que no se notaba ese salto, no se notaba para nada el salto entre sensores y aquí sí que se nota un poquito más, estaba como más conseguida las transiciones en el vivo, zoom principal, 3X y 6X, el detalle del 6X es acojonante, acojonante, 3X, 1X, una pasada, bueno, ya haremos más pruebas dedicadas, una review completa de cámaras de este Oppo Find X7 Ultra, esto simplemente era un vídeo por grabado, sin edición, que voy a subir a YouTube ya mismo, cuando me decida de todos vosotros que va a ser ya, así que nada, si os ha gustado el vídeo ya sabéis que me apoyáis sencillo, gratis, lo repito siempre, pero realmente es que apoyáis mucho al creador de contenido dando un like y suscribiéndose si no estáis ya, ¿vale? Nos vemos en los siguientes vídeos, un saludo, chao.